¡Suscríbete al canal! Un antipolillas eficaz no tiene por qué oler así. Presentamos el nuevo Stop Orion, la eficacia antipolillas que solo huele a lavanda fresca. Ahora sí. Voy a ser yo. Voy a ser yo. Voy a ser yo. Voy a ser yo. Siento que voy a ser yo. Vas a ser tú quien decida. El domingo a las diez y media de la noche. Gran hermano en Telecinco. No voy a ser yo. Usar unas pastillas cualquiera puede traer sorpresas desagradables si el lavavajillas se queda sin sal o abrillantador. Siempre hay que comprobarlo todo, incluso la vajilla. Se acabó. Calgonit lanza las primeras pastillas tres en uno. Las únicas que integran el efecto de la sal, el detergente y la exclusiva perla abrillantadora para obtener una limpieza y un brillo perfecto en cada lavado. Sin sorpresas. Para que puedas dedicarte a lo que de verdad te importa. Nuevo Calgonit tres en uno. La primera pastilla con efectos al detergente y abrillantador integrados. Oiga, oiga. Que su coche va perdiendo pastas. Llame a Línea Directa. 902-123-123. Línea Directa patrocina Más que Coches. Toda la acción y la belleza se dan cita en Más que Coches. Treinta minutos trepidantes reservados esta semana para la madrugada del viernes. Descubrirás los automóviles y motocicletas que marcan la diferencia. Y te ayudaremos a encontrar el coche de tus sueños en el concesionario RACENET Más que Coches. La clase A, un modelo, dos tallas. Mercedes-Benz. Donde nacen las ideas. Cientos de ojos acechan en silencio. Impacientes. Esperando humor en estado. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, criaturillas? Solos. Sin ayuda. Sin vergüenza. ¡Qué fuerte! El club de la comedia. ¿Quién lo prueba? ¡Ya! Repite. El domingo a las 12 de la noche. Telecinco. ¡Oiga! ¡Oiga! Que su coche va perdiendo pasta. Si su coche pierde dinero por el seguro, llame a Línea Directa. Línea Directa patrocina Más que Coches. Pero no son incuestionables. Seguiremos informando. ¿Cuál dura más? ¿Duracel Plus o las pilas normales? En las pruebas, las pilas normales simplemente no aguantan. No importa lo que intenten. Duracel siempre gana. Duracel. Y duran. Y duran. Y duran. Duracel. Dura más. Duracel. 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 ¿Qué es lo que está haciendo en la leyla? ¿Qué es lo que te crees en la leyla? ¿La leyla? ¿La leyla? ¡También. ¡También. Da igual lo que nos depare el futuro. El futuro elige Visa. Chilow 2. Vuelve la música de relajación del futuro. Chilow 2. Chilow 2 patrocina No Solo Música. No Solo Música, Chita Aperta. Música y cine en una relación particular con Emir Kusturitsa, Goran Bregovich y un recorrido por los estudios cinematográficos de Chinechita en los que se han rodado, revelado y editado miles de películas. Desde Ben Hur de William Wyler a la Dolce Vita de Fellini para acabar con el rodaje más blindado de la historia del cine. Guns of New York de Martin Scorsese. El domingo, por la noche, No Solo Música. En caso de inundación doméstica, marque el nivel del agua. Por aquí, ¿no? En caso de enfermedad. Escoja una. Qatar. Así funciona el sistema Stop Loss de Self Trade. Tú fijas el nivel de riesgo y si las cosas se ponen feas, tus acciones se venden automáticamente. Invierte en bolsa sin preocuparte con el número uno en Europa. Se está preparando para pedir un crédito. Con direct cash de Cofilice y desde su casa, solicite hasta 500.000 pesetas para lo que necesite. Elige la cantidad, las cuotas y el plazo de devolución que más le convenga. Y una vez aceptada su solicitud, le ingresamos el dinero en 24 horas. 902-32-3030. Cofilice. El dinero directo. Cancún por solo 200.000 pesetas. Una vanga. Anda, Panolo. ¿Y algo más? ¿Pero no conocéis vida libre de Cofilice? En 24 horas. Una vez aceptada vuestra solicitud, disponéis de una reserva de dinero de hasta 500.000 pesetas. ¿Y para devolverla? En pequeñas mensualidades. Llame ahora al 902-432-432. Cofilice. El dinero directo. ¡Oiga! ¡Oiga! Es un coche de oferendo pastas. Llame a Línea Directa. 902-123-123. Línea Directa patrocina más que coches. Toda la acción y la belleza se dan cita en Más que Coches. 30 minutos trepidantes reservados esta semana para la madrugada del viernes. Descubrirás los automóviles y motocicletas que marcan la diferencia. Y te ayudaremos a encontrar el coche de tus sueños en el concesionario RACENET Más que Coches. ¡Oiga! ¡Oiga! Que su coche da oferendo pasta. Si su coche pierde dinero por el seguro, llame a Línea Directa. Línea Directa patrocina Más que Coches. ¡Oiga! ¡Oiga! Que su coche da oferendo pasta. Si su coche pierde dinero por el seguro, llame a Línea Directa. Línea Directa ha patrocinado Más que Coches. ¿Cómo se encuentran ustedes en este fin de semana que vamos a tener, que va a ver de todo? Todos los acontecimientos importantes del cosmos se van a producir, prácticamente la energía la estamos notando, pero yo creo que lo más importante es el ingreso del Sol en el signo de Géminis. Esto además nos permite que nos encontremos todos con la mente muy lúcida, que tengamos ideas geniales y a lo mejor en una de estas nos hacemos millonarios con una idea de estas brillantes que podemos tener. Un buen momento para exámenes y también hay una luna nueva en el mismo signo, en el signo de Géminis, que nos va a influir a todos de una forma muy especial. Vamos a ver cómo está el ranking, ese ranking que a ustedes les gusta mucho, para ver quién está arriba del todo. Pues los signos de aire, Géminis, Libre y Acuario, son los signos que están en primera posición. El signo de Géminis, el cosmos ahora mismo lo tienes a tus pies. Géminis que yo conozco, por supuesto María Teresa Campos, vas a estar ahí en el número uno, fenomenal, colocadita toda la semana. Maravillosamente bien. Acuario, la luna, esta luna que va a cambiar, esta luna nueva, sabes que ocurre en tu casa cinco, que eso significa que los amores, tus hijos, toda la suerte puede venir a visitarte. Así que vas a disfrutar esta semana como nunca. Libra, se activan con este cambio de luna los viajes y también, si no te gusta el trabajo que tienes, pues márchate y ve a otro porque ahora vas a tener así de posibilidades. Bueno, hasta que no tengas algo seguro, no te vayas, que no me gusta a mí decir palabras vanas. Capricornio, esta luna favorece a tu trabajo también, pero la salud. Posiblemente te encuentres muchísimo mejor si has tenido algún problema de salud. Tú debes cuidar muchísimo tus huesos y la espalda, que como cargas con tanta responsabilidad, pues la espalda de vez en cuando te manda un mensaje diciendo hasta aquí. Leo, la luna favorece el encuentro con amigos, quizá tiempo que hacía que no los veías. Pues yo creo que te vas a encontrar muy bien con ellos. Además tú, Leo, puedes presumir de tener muy buenos y grandes amigos. Virgo, el éxito y el triunfo te acompañan. ¿Qué es lo que puede ocurrir, Virgo? Pues claro, las envidias, las envidias de siempre, pero eso lo captas tú muy bien. ¿Sabes lo que te vendría muy bien? Que llevases un amuleto de protector. Podrías llevar, por ejemplo, pues la medalla, una medalla que tengas, o si no, un trozo de cuarzo te vendría muy bien. Pisti, ¿sabes que esta luna favorece si quieres comprar una vivienda o quieres renovar la que tienes o la quieres cambiar? Y si no puedes hacer nada de eso, ¿sabes lo que te daría muy bien? Cambiar los muebles de sitio. Ya me están diciendo que me marcha, pero mañana les vuelvo a decir muchísimas más cosas. Recuerden que si quieren saber un poquito más de su futuro, llamen a este teléfono que aparece aquí en pantalla, en el 906-422-2424, y ya verán como aquellas cosas que parecían que no tenían una solución. Pues de pronto, con una simple llamadita, ustedes la encuentran y van a ser mucho más felices. ¿De acuerdo? Hasta mañana. La tienda en casa No es solo seguridad. No es solo diseño, es mucho más. Nuevo Peugeot 307 no es solo un número. Nuevo Peugeot 307 no es solo un número. Quizá no te has dado cuenta, pero desde siempre hemos estado ahí, haciendo de tu casa el lugar más cálido y acogedor del mundo. Gas natural, siempre en buenas manos. Gas natural, siempre en buenas manos. La leche. Por favor, voy a ser yo. Pareja, por favor, voy a ser yo. Pareja, voy a ser yo. El 9 de junio, el milmillonario de la once. Vas a ser tu. Sara, ¿esto es lo último en decoración o tenemos una gotera? Que no se entere el portero, tendrán que volver los bomberos. Ya he llamado a un especialista. ¿Y qué hacemos si llega antes el portero? Ah, creí que no había nadie. Le he olido esa humedad. ¿Subo mis herramientas? Tranquilo, Benito, si ya hemos avisado. Además, la humedad viene de arriba y ellos no usan páginas amarillas. Páginas amarillas, la guía de tu vida. Hola, buenas. Ah, vale. Ya sé que con ese cupón os tengo que aplicar un descuento. Ah, vale. ¡Suscríbete al canal! Estrella Dump, la estrella de las cervezas. Venga, suelta la pasta, niña. Dos taleos. Si esto es de Marruecos, tú lo flipas. Dos quini. Tres quini. Mira, princesita. Cuatro quini. Haz amigos nuevos. Si todavía no eres de Airtel, ahora por 5.000 pelas podrás entrar en Quetal. Quetal de Airtel, nunca sin tus amigos. ¡Aquí! ¡Aquí! Señor Wop, el consejo le espera. Señor Wop, tiene un mito. Hemos inventado una tele en la que puedes entrar. Con el mando podrás jugar, opinar y participar. Una televisión con coco. Eso no se puede hacer. Eso es una tontería. Eso, eso, eso sí se puede hacer. Y lo ha hecho Quiero. Mientras ves, puedes participar. Hay concursos. ¡Inforos de fútbol! ¡Ahí va! ¡Chats de cine o toro! ¡Elegir vídeos musicales! ¡Entrar en Internet! Do you love me? Do you love me? Quiero ver y participar. Prueba gratis la nueva Estrem 3 de Wilkinson este fin de semana con mi cartera. Yo antes no entendía nada de bolsa de inversiones y ahora con mi cartera sé qué hacer con mi dinero. Mi cartera patrocina 50 por 15. 50 por 15. El jueves a las 10 de la noche en Telecinco. Hay algo de Suni, mami. En la nevera. Hay algo de Suni, mami. Cada vez más chicos disfrutan del nuevo Suni Caribbean. El refrescante sabor de las frutas tropicales que les encantan, con las vitaminas de siempre y sin burbujas. ¿Hay algo de Suni, Luis? Suni Caribbean. Tan bueno que aún querrán más. Si tienes la piel sensible, no solo la tienes en tu cara. Sanex Dermosensitive con lactoserum cuida tu piel sensible. Sanex, piel sana. Nuevo desodorante Sanex Dermosensitive. Eficacia y cuidado. Sanex. Piel sana. Si le ponemos un marco bonito, esto es arte. A ver, a ver... Ahí está. Páginas amarillas. La vida de tu vida. Ahora en nuestro aniversario tienes un PC Fujitsu Xemens con DVD por 179.995 pesetas. 20 aniversario al campo. Cada día algo mejor. La vida al campo. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. No me has visto, tío, que está intentando aparcar. Cariño, ¿has visto este? Hola, hola, hija. ¿Qué tal? Muy bien. Es Javi, es mi novio. Servicio de identificación de llamadas de Telefónica. Para saber quién te llama. Ahora gratis por ser cliente de Telefónica. Pídelo ya. No, que pensaba que era tu padre. Telefónica. El programa más imitado. El presentador más carismático. ¿Quieres ser millonario? Nuevos momentos intensos, nuevos concursantes y reparto de muchísimos millones. 50 por 15. Un estreno de lujo que necesita, como siempre, concursantes de lujo. Ahora los jueves a las 10 de la noche en Telecinco. Siempre nos quedará París. Mi película favorita, Jung, Magnum. Magnum patrocina esta película. Es un buen plato si le gusta el borge, pero lo he comido mejor en las cocinas de los petroleros. Nuevo Citroën Sara HDI 110 caballos. Las prestaciones suben de nivel. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. La jalea real es fuente natural de salud y vitalidad. Con ella hemos hecho Central Lechera Asturiana con jalea real. Proporciona más energía natural para la actividad diaria de toda la familia. Y conserva el sabor de nuestra mejor leche de Asturias. En nombre de Central Lechera Asturiana, gracias por creer en nuestra leche con jalea real. Debe abandonar la casa. Oye, que os quiero mucho a todos. Voy a salir, voy a salir de esta casa. Llega el momento, me piro. Tiene gozazo, ¿eh? Los seis tuvieron que abandonar la casa. Uno de ellos volverá a entrar. Mañana a las diez de la noche, gran hermano en Telecinco. ¡Gamadero! ¿Qué iban a pedir? Es que no sé, es que ahora estoy dando entre una barbacoa en el Teide. O si no, una tabla de huichos. No, un cine en mi casa con una pantalla de televisión así. Vale, ya está. Tirarnos en paracaídas. O mejor, un crucero para todos. Mediterráneo o Caribe. Caribe, por supuesto. Ahora, con San Miguel, pide lo que quieras. Miren las etiquetas. Listo, vamos a ver si puede ser con un poco de frío. Vale. Bonito, ¿verdad? Toda la instalación de la calefacción nos la financiamos. Gas natural al 100% y sin intereses. De verdad, que yo solo quiero que cojan las piezas y me voy. De verdad, ¿eh? Tendrás que contarlo. Financiamos el 100% de la calefacción de gas natural al 0% de interés. Llama gratis al 900-710-720. Gas natural. Hola, soy una garrapata. Y vivo en el cuello de Bobby poniéndome morao. ¡Quieto! Y es que no hay quien me elimine. Haga ya. ¡Hombre! ¡Aquí viene otra! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Cómo te has puesto! ¿Y ese olor a menta? ¡Preventic! Preventic, el único con olor a menta que previene y mata las garrapatas desde el primer momento. Preventic, de Birbac. ¡Qué bien saber llenar cada momento de sabor! ¿Por qué hay mil pequeñas cosas para disfrutar? ¡Disfruta la vía normal y que le dan a la vida todo su sabor! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Hoy comemos con mi cabrón! Alimenta y enriquece tu piel con la nueva leche corporal Lactovit. Lactovit. Veinte horas de hidratación. Leche corporal Lactovit patrocina Gran Hermano. Gran Hermano. Todos los días en Telecinco. Cuanto más coloreas tu cabello, más necesitas cuidarlo. Descubre el poder de los extractos de la flor de algodón. Nuevo Timotei Algodón. Tu color precioso y tu cabello cuidado. Disfruta la naturaleza verdadera con el nuevo Timotei Algodón. Estrella dama, la estrella de las cervezas. Ahora en nuestro aniversario tienes un DV de Saba con sonido Dolby digital por 36.900 pesetas. Veinte aniversario al campo. Cada día algo mejor. La vida al campo. Sam y Lucy tienen que afrontar los hechos. ¿A dónde ha ido? Y tras intentarlo e intentarlo. Deberíamos ir al médico. Maybe Baby patrocina 100% Cine. 100% Cine. El viernes por la noche en Telecinco. Si tienes un Nokia, puedes componer tus tonos de llamada de una forma mucho más sencilla. Únete al club Nokia y compruébalo. Nokia, connecting people. ¿Tú qué eres exigente? Extremadamente. Descubre la nueva Extreme 3 de Wilkinson. La calidad de una máquina de tres hojas con cabezal flexible. Después de darte mucho juego, la eliminas y pones una nueva a tu servicio. Extreme 3. Extremadamente cómoda. Extremadamente perfecta. El Efecto Axial. Nunca lijar fue tan limpio. El nuevo sistema microfiltro de Bosch aspira y retiene el polvo. La nueva generación de lijadoras Bosch con sistema microfiltro. Bosch. Power to the people. No es solo imaginación. No es solo imaginación. No es solo diseño. Es mucho más. Nuevo Peugeot 307. No es solo un número. No es solo un número. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Y muy pronto te amarás, tú de mí te acordarás. El peso de la tradición. Esta semana, solo en informativos televisivos. Siempre nos quedará París. Mi película favorita es un Magnum. Magnum patrocina esta película. ¿Por qué no tienes cuidado? ¿Está claro? ¿Quería el melón de la web? El cliente es el number one. Te lo digo en estéreo. Antes coja el número. Si no está ni mi sombra. En number one, man. Si nos tomásemos la vida tan en serio, no tendríamos que tomar el mundo. Te llevo el 1-7 y es ese. ¡Azor y el negocio está close! Aquí tiene la mejor oferta en monovolúmenes. Kia Carnival. Kia Joyce. Y Kia Karens, un modelo adaptado a cada necesidad. Y ahora 250.000 pesetas de descuento incluidas. Kia, ya puede disfrutar de un buen coche. El 9 de junio, el mil millonario de la ONCE. ¿Vas a ser tío? Bienvenido a la cueva del amor. ¿Quién eres? Ricardo. Ricardo, bien. ¿Me dejas jugar con esa cosita que tienes en tu mano? Ni de coña. Tina, cuidado que engancha. No es solo seguridad. No es solo diseño. Es mucho más. Nuevo Peugeot 307. No es solo un número. Sam y Lucy tienen que afrontar los hechos. ¿A dónde ha ido? Ah... Y tras intentarlo e intentarlo... ...deberíamos ir al médico. Hace tiempo que descubriste que como en casa no se come en ningún sitio. Nosotros también lo sabemos. Por eso nuestro gazpacho es el auténtico gazpacho casero. Porque está elaborado con los productos más frescos y naturales. Gazpacho al Valle, como hecho en casa. Búscalo siempre en la nevera. Nuevo Nestlé es Beltés, ahora con deliciosos trozos de melocotón. Y 0% de materia grasa. Nuevo Nestlé es Beltés y enseña el ombligo. ¿Te imaginas sentir un cuidado facial así? Todo un océano de frescor. Y 24 horas de pura hidratación. Con aquasferes y minerales. Nuevo Old Day Aqua. De Nivea Visage. Siente 24 horas de pura hidratación facial. Por fin he encontrado en quién confiar. Ahora tienes un Ford Fiesta por 1.280.000 pesetas. La tecnología. La confianza. Da bienestar. Porque cualquier aire acondicionado no da lo mismo. Daiki. Calidad e innovación. Bienvenidos a bordo del Citroën Berlingo con ModuTop. Procedemos al cierre de puertas. Coloquen los juguetes en los compartimentos de encima de sus cabezas. Encontrarán tomas para aparatos eléctricos. Ventilación individual. Luces de lectura. Y techo panorámico. Ahora hasta 330.000 pesetas de ahorro en el Citroën Berlingo y 400.000 en el C15. Solo suavidad en tu ropa. Yo no. Yo además quiero el frescor único del nuevo flor. ¿Dónde está el secreto? En los Pirineos. Donde seleccionamos los extractos de las flores más frescas para incorporarlos al nuevo flor. Para mí no hay otro mejor. Nuevos frescores del mundo de flor. Frescor sin igual. Un antipolillas eficaz no tiene por qué oler así. Presentamos el nuevo Estoporion. La eficacia antipolillas que solo huele a lavanda fresca. Ahora sí. ¿Tú qué eres exigente? Extremadamente. Descubre la nueva Strem 3 de Wilkinson. La calidad de una máquina de tres hojas con cabezal flexible. Después de darte mucho juego la eliminas y pones una nueva a tu servicio. Strem 3. Extremadamente cómoda. Extremadamente perfecta. La historia siempre se repite. Aunque no sea exactamente igual. Cuadernillos y eurocuadernillos rubio. Pero las cosas esenciales no cambian. Con ellas. Seguir soltero será imposible. Cuerga de solteros. ¿Te unes a nosotras? Llega un automóvil que abre nuevos caminos. Un coche al que seguir. Con el exclusivo sistema de protección inteligente. Con la última tecnología en motores. Nuevo Ford Mondeo. Líder natural. Las letras del tesoro son una gran inversión. Por un lado, porque su rentabilidad está garantizada. Y además, puedes recuperar tu dinero cuando quieras. Y por el otro, porque con tu inversión colaboras en la investigación y el crecimiento económico. Desde solo mil euros. Y ahora también a través de internet. Llámanos y te contamos cómo. 902-15-5050. Tesoro público. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Y mañana? ¿Mañana dónde vamos? Presentamos el nuevo Kia Rio. Píderé todo lo que quieras. Desde un millón 349.000 pesetas. Estrechinato y tú. Estrechinato y tú. Un disco único por fin a la venta. Salud es volver al cole. Andrés o Andrea. Devolverles la paciencia que tuvieron contigo. Bienvenido a Vía Salus. Tu salud y calidad de vida vía internet. Vía Salus. La salud que quieres. Good Year patrocina más que coches. ¿Vives abriendo nuevos caminos? Tus neumáticos Good Year te abren paso. Good Year nosotros descubrimos. Tú exploras. Toda la acción y la belleza se dan cita en más que coches. 30 minutos trepidantes reservados esta semana para la madrugada del viernes. Descubrirá los automóviles y motocicletas que marcan la diferencia. Y continuaremos analizando el concesionario virtual más que coches racenés. No es solo una nueva forma. Es todo un mundo nuevo. Nuevo Volvo S60. Ven a descubrir el mundo Costa Cruceros. Grande. Muy grande. Estimulante. Y divertido. Sector. Único y listo para zarpar al Mediterráneo. Siente la diferencia con Costa Cruceros. Grande como el mar. Spa. Hockenheim. Silderstone. Fórmula 1 2001 mide al milímetro cada circuito. PlayStation 2. Y cada mes la revista oficial de PlayStation 2. La única con DVD demo de regalo. PlayStation 2. Maldita revista. Maldita revista. Maldita revista. Maldita revista. El efecto Axel. Maldita revista. Cien por cien éxitos. Todos los números uno del TENSE en un triple CD. Cien por cien éxitos. Y no le des más vueltas. ¿Quieres ganar cien mil pesetas y participar activamente en Gran Hermano? Ahora es posible contestando desde tu móvil a la pregunta de hoy. Juega con nosotros y mándanos un mensaje con tu respuesta en el número 5500. Entre todos vosotros sortearemos cien mil pesetas cada día. 5500. Envíalo ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.